qué onda amigos de youtube aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y ahorita voy cruzando por este puentecito y nos encontramos en una parte del malecón en el cual ya habíamos visitado que se llama el molinito y está muy bonito lo acaban de hacer hace poquito con la remodelación y quedó bien perrón aquí las matas se alcanza a ver el mar y ahorita vamos a ir a subir un cerro porque nos gustó mucho el último vídeo donde subimos un cerro y este es uno que se llama el cerro de las calaveras el cual tiene mucha historia desde hace mucho que vinieron los españoles a invadir méxico y a ese cerro viene mucha gente a subir de hacer deportes lo escalan van en bicicleta hacen muchas cosas y aquí está en una parte que también está de la remodelación aquí en el molinito que es como un teatro y quedó muy padre y ahí está el molinito y aquí seguimos y están unas cosas que pusieron aquí para hacer ejercicio y allá a lo lejos se alcanza a ver el cerro y miren amigos aquí ya nos encontramos en la subida y yo pensé que iba a ser más como un sendero pero parece que si pasan algunos tipos de carros y ahí está el cerro es donde vamos a subir ahorita y aquí voy a ir por el caminito este miren amigos aquí ya llevamos rato subiendo y miren las vistas se alcanza a ver machimpa ya todo el monte y hay una casona abandonada grandota está muy perra y aquí ya vamos a agarrar nos vamos a desviar por un sendero para ir a subir al cerro aquí ya vamos subiendo y miren de pura gente que sube aquí ya tienen un senderito marcado y pues ya sabemos más o menos por dónde se sube el cerro y hablo medio raro porque ya ando bien cansado y mi papá como todo el tiempo ya nos arrebasó otra vez y aquí nos encontramos en la primera parada ya y ya andamos bien cansados ahí se alcanza a ver un poquito la playa y ahí se mira machim el paisaje pero ahorita ya más arriba se va a ver mejor y luego se va a ver todo el mar y miren amigos aquí si se dan cuenta es pura piedra y este cactus floreció aquí tiene unas flores muy bonitas y se me hace bien raro porque floreció entre pura piedra y como le hizo para florecer aquí quien sabe ahí no le puedo decir nada y miren amigos aquí más adelantito de aquel cactus aquí hay otro que también floreció igual aquí ya venimos llegando vamos a ver cómo se ve porque dicen que está bien bonito y con muy buena vista pero pues ahorita vamos a ver y pocito una muy bonita vista estamos aquí en el puro voladero allá se alcanza a ver todo el mar toda la ciudad y está muy bonito pero vengo todo cansado por la subida yo creo que me cansé más que en el otro video porque en el otro video estaba medio nubladón y ahorita está pegando el sol abrazador desde arriba no hay para donde hacerse la sombra más que aquí donde estoy yo pero miren está muy bonito se alcanza a ver el mar se alcanza a ver las marcas de la arena los carros pasar todito está muy perro aquí si nos cansamos mucho subiendo porque estaba más difícil que en el otro cerro pero pero vale la pena por las vistas machín ahí se ven pasar yates y eso no 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 Y bueno amigos Aquí nos encontramos en este terrapléncito Este fue el famoso cerro de las calaveras Y aquí hay una cruz Aquí está También unas buenas vistas Está muy bonito Y tiene un cartel la cruz Pero dice las precauciones y todo eso Aquí vamos de bajada Por unas piedras bien empinadas Y bien feo Pero al parecer nos va a quedar más cerca del carro Porque ya andamos bien cansados machín Y ahorita se cayó el huerquillo bien curado de cola Y a ver si no me caigo yo Por eso vengo grabando Y aquí todavía se alcanza a ver el mar y eso Yo voy a cortar para no caerme Miren plebes Aquí ya nos bajamos del cerro Y si se dan cuenta Tiene muchas figuras que se asemejan a calaveras Y atrás hay más partes que también se asemejan a calaveras Por eso le dicen Por eso le dicen el cerro de las calaveras Porque el mar se lo Estuvo comiendo cuando era muy alto Y gracias a eso Tiene esas formas tan peculiares Y gracias a todos Y gracias a todos Y gracias a todos Y bueno amigos Aquí ya estamos recuperando fuerzas Desde lo que nos cansamos ahorita Yo pedí aquí un ceviche de camarón Unas almejitas ahí Como las que sacamos en el video del canal Al para botanear El huerquillo pidió unos taquitos Y me apagó un cóctel de camarón con pulpo Miren Para recuperar las fuerzas Y miren Esta mariscariana me gusta mucho Porque Se alcanza a ver el mar Y luego está bien alto Está arriba Está bien perra Y luego está bien Y bueno amigos Aquí vamos a Y bueno amigos Aquí vamos a despedir el video Estoy abajo del restaurante Porque ya les dije Que era de dos pisos Está muy perro Está buena la comida Y no me acuerdo el nombre Pero se los voy a poner aquí En una imagen Unas letritas ahí Que digan el nombre Y pues la neta Nos cansamos mucho Estuvo bien Retomar energías Aquí en el restaurante Porque si nos cansamos Ya nos andamos deshidratando Y estuvo perro el video Si les gustó Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y me están haciendo un gran favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video